De cuatro hermanos el menor, Lisandro Vázquez me presentó Gracias a Dios nos ha ido bien, y no es que lo ande presumiendo Galiciense hecho y derecho, San Miguel es de donde vengo San Julián por ahí me verán pasear, de vez en cuando me divierto También trato de vivir feliz, de lo que hago no me arrepiento No me olvido de donde vengo, la humildad siempre la conservo Porque le molesta lo que hago, acaso le he pedido algo La gente que habla a mis espaldas, le pica la vida que traigo Yo soy de San Miguel el Alto